muy buenas tengan todos bienvenidos a la vida según el diego molina estamos aquí en el segundo capítulo de diego reviews el día de hoy tenemos un unboxing que pues ya vieron en el título del vídeo de que es pero este unboxing este es el unboxing hasta ahorita más especial que podría decir que hemos tenido el otro fue una muestra de un producto nice quest y el día de hoy ya es algo mío que yo compré y que le quiero compartir a todos ustedes este este unboxing esta primera vez que lo veo y aquí tenemos la caja está el xbox del cual haremos el unboxing y llegó el xbox guau por fin está en mis brazos vamos a abrir por primera vez bueno lo primero que vemos es esta caja y aquí viene nada más y nada menos que un juego gratis de fifa 17 fifa 17 de regalo descargable y un mes de ea adsense bueno que más trae la caja la garantía el cable hdmi de alta velocidad lo negativo de la xbox guau es esta cajota este monstruo que es no sé cómo se llama pero es este que va conectado a la corriente en verdad está gigante también trae aquí el que va conectado a la luz a la electricidad la guía de configuración y este de información y lo más importante para la xbox guau es el control aquí está nada más y nada menos que el control de la xbox guau en serio que es de los controles más bonitos para mi gusto nunca había tocado un control de la xbox guau no me la creo aquí van las pilas o la batería recargable lo que quieras comprar y acá adentro trae sus dos pilas para comenzar vamos a encenderlo ahí está encendido el xbox guau bueno el control de la xbox guau le ponemos su tapita pero eso va después y es todo lo que trae esta caja cada otro la póliza y hoy nada más vamos a lo que nos busca es chencha lo que viene acá adentro que está muy pesado vamos a voltearla mejor uy se me movió todo vamos a voltearla nos deshacemos de la caja y aquí está lo más importante por lo que gaste todo mi dinero por donde se abre por donde se abre no lo sé voy a por ahora otro lado la xbox la xbox one está hermosísima aquí está miren nada más qué hermosura miren nada más qué belleza esta es mi xbox y sumando en verdad que está muy bonito y ese fue el unboxing de el xbox one de 500 gigas que compre para mi también quiero decir que estoy feliz de que ya lleguemos a dos años de que subí el primer video no fue exactamente hoy hace dos años subí el primer video quería hacer un video especial pero no me dio tiempo ya muy apenas puede hacer este pero en serio gracias a los que han estado desde el principio a los que me han apoyado desde que empecé con esta loca idea de empezar a subir videos no somos muchos pero ya espero que este año 2017 sea más constante y subamos más nuestra población en este canal gracias por por seguir dándome ánimo de seguir subiendo contenido dos años de la vida según el Diego Molina hola soy Batman y quiero felicitar a la vida según el Diego Molina por sus dos años en youtube felicidades en la descripción estará apareciendo su primer video que estará apareciendo su video el primer video del canal que subió el 11 de diciembre de 2014 por si son gustazos de ir a verlo felicidades felicidades Diego felicidades a la vida según el Diego Molina soy Batman y adiós si les gusto el video ya saben like suscríbanse compartanlo comenten lo que quieran comentar y si se llegan a preguntar porque trae gorro es porque trae un cabello super despeinado trae un cabello super largo ya y nada más te puedo peinar bien así que me puse gorro aparte si quieren ver mi cabello no se ve tan despeinado porque me puse peinar y aparte trae un gorro pero si si trae un cabello super largo bueno nos vemos en la próxima like, suscríbete, compártelo y y y Gracias por ver el video.